¿Qué es el Pantano de Sao? Estamos en el Pantano de Sao, es un pantano que canaliza y almacena toda el agua del río Ter. Es un entorno privilegiado, en medio del espacio natural protegido, guillería sabasona, y es un sitio perfecto para la práctica de deportes al aire libre, bicis, senderismo y deportes acuáticos en el mismo pantano. El Pantano de Sao y los Riscos de Tabartet conforman uno de los paisajes más singulares del entorno de Barcelona. Son unos parajes que todo el mundo debería visitar, al menos una vez al año, un lugar todavía poco conocido. Pues vengo aquí con bastante frecuencia, vivo aquí al lado, para mí es fácil llegar, es solo coger la furgo, bajar, intento venir en mi tiempo libre y disfrutar del paisaje, de la zona. Como he dicho, te permite todo tipo de actividades, sea kayak, sea paddle, sea wake surf, e intento venir lo máximo posible. Las obras del Pantano terminaron en 1966 y causaron una gran alteración en el paisaje. Una de las estampas más conocidas del Pantano se produce cuando baja el nivel del agua y aparece el campanario de San Rumada Sao. Con el tiempo se ha visto que además de producir electricidad y canalizar el agua del río Ter, el Pantano es un recurso turístico de primer orden para practicar deportes náuticos emergentes. Uno de los motivos por los que está bien llegar aquí a Sao es porque tienen toda la infraestructura en el Club Náutic. Ahí puedes alquilar todo el material que necesites, sea alquiler de kayaks, de paddles, la misma barca que te permite hacer el wake surf. En definitiva, pues tienen todo el equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades. De todas las actividades que se pueden realizar, dos destacan por ser deportes minoritarios, el wakeboard y el wake surf. Enric Dosta, un pionero del wakeboard de nuestro país, con su escuela, que tiene su base en el Club Náutico del Pantano de Sao, da impulso a estos deportes emergentes. Las diferencias que encontramos entre el wakeboard y el wake surf es que en el wakeboard vamos con botas, con una tabla un poco diferente, más parecidas a las de snowboard. Luego también tenemos en el wake surf vamos sin botas. Aparte, en los dos sí que empezamos con la cuerda. En el wakeboard vamos con una cuerda mucho más larga, para poder hacer saltos de hola a hola. Y en el wake surf con una cuerda más corta para poder dejar ir la cuerda e ir detrás del barco sin la cuerda. Y dentro de la modalidad de wake surf encontramos dos modalidades, dos estilos. El estilo de skin style y el surf style. El surf style es el estilo más parecido al surf de olas clásico y el skin style es más parecido al skin board. Una curiosidad de la embarcación que nos facilita una ola para la práctica de wakeboard y una ola para la práctica de wake surf. De esta forma, para el wakeboard podemos hacer saltos de hola a hola y para el wake surf podemos surfear la ola como si estuviéramos en el mar. ¡Suscríbete al canal! La nueva Tamaral es una alumna de aquí, de la Escuela de Mosen Park, donde ella ha venido siempre a prepararse y a mejorar su wakeboard, su nivel de wakeboard. Es campeona de España actualmente y aparte se está preparando para poder participar en el campeonato de Europa. Esta joven promesa del wakeboard empezó a practicar esta modalidad gracias a la influencia de su padre. Con su pasión, está escribiendo un nuevo capítulo dentro de la historia del deporte de nuestro país. Para mí el wake es como mi deporte favorito. Lo llevo practicando desde los 7 años y las sensaciones que me da el wakeboard no me lo da ningún deporte más. Yo recomendaría venir aquí al Pantanal Sao para aprender y practicar lo que es la modalidad de wakeboard y wakesurf ya que el clima siempre acompaña y es donde reúne las mejores condiciones para poder aprender y perfeccionar estos deportes. Siempre es un buen momento para explorar el Pantanal Sao desde otra perspectiva. Es un paraje natural que te permite desconectar para volver a conectar.